Almagro, almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo Solo quedé, yo no tenía más que amor Pato, ¿por qué? Eras mi mundo de ilusión Milonga pa' recordarte, milonga sentimental Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar Tu amor es... Viejo y moqui de los tiempos, en que yo también tallaba Cuántas papu se agarraba, en tu solapa lloró Solapas que con su brillo, parecía que incandiraban Y que donde iban sentaban, mi fama de allí voló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!